Una vez nomás Ahí está, ahí está, muchachos, dale Dale, el yogur de uva, temático Dale, ¿quién empieza? Dale, dale, hace me reír un rando, boludo Ahí ¿Qué onda, falsito? ¿Qué onda, falsito? ¿Está en expedito? ¿Qué onda, te talle de tienda el gordito? ¿Qué se ve? ¿Sabés qué viene así? ¿Sabés qué puedo hacerlo? No es muñetilla Raque, acribilla Tenés tantos cachetes que no se ven tus pastillas Deja de judeo el gordo aqueroso ¿Sabés qué? Que comés el goloso Encima no la quemé un pedacito Decime cero Traeme ese trozo Su alto aqueroso Su alto, asco Pero no importa Vos sos un flaco ¿Querés jugar? Parece el blow Tenés un casco Deja de joder Andate a la mierda Si se va la cuerda a la quiebra Porque es un gordo de mierda Encima adicto a chupar verga Deja de joder Pala, le queda un sorbo Y es verdad Bájatelo 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 Vos con tus amigos Y es verdad mi hermano Tu estilo no respalda Y ahora puto Vos acabas un guardaespalda Uhhh Un lomo Y vos lo viste Y contra el cove ya perdiste Yo no tengo ceja Y es verdad Vos tenés ceja Tapá toda la ciudad Fue así mi hermano Vos sabés con el bigote Queda esto raro Ese puto monigote Fue así Y por eso tengo el don Hablás de mi papá Si vos tenés más que King Kong Ponle King Kong Siempre liga Siempre liga Siempre cuando estés tirando el beat Entendés que lo escuchas siempre No se puede defender No se puede defender Dale cove, active, active Hay el Matapos que sobró la prola POU 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 POU